...que nos conquistaron. Y el comandante Chávez comenzó a buscar la raíz profunda de la división, que era la pobreza, la discriminación, la exclusión, el desprecio al pobre. Y empezó a unir desde abajo. Y logró unir a un porcentaje muy grande de la población, casi el 60%. La base de la unión nacional hacia el futuro, la unión verdadera, es la superación de la discriminación, de la exclusión, de la intolerancia. Las expresiones de intolerancia que tú has dicho son expresiones de odio. Son odio que vienen de los sectores que han dominado al país. El país ha estado dividido desde el 1492 entre los dominadores y los dominados. Lo que pasó ahora es que los dominados comenzaron a hacer poder desde hace 14 años. Y comenzaron a construir una cultura democrática de ser, de hacer, no sólo de parecer. Porque a veces la burguesía sólo quiere parecer democrática, sólo quiere parecer culta, sólo quiere parecer tolerante, respetuosa. ¿Quién es exactamente la burguesía? Cuando dice la burguesía, ¿a quién se refiere exactamente? A quien concentra el poder económico, realmente. El concepto tiene un componente económico y político de poder, fundamentalmente de poder. Cuando nosotros decimos la burguesía, decimos a los que concentran el poder económico. Y los que tienen un proyecto de seguir concentrando poder económico por la vía de estafar la sociedad, de explotar a los trabajadores, de apropiarse de las riquezas nacionales, de las riquezas naturales como pasó aquí durante años de años de años.